La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. Por favor, póngase las pilas, porque cada vez la compra es más cara. Yo soy familia numerosa y no llega, no sé ya de dónde estirar. ¿En qué supermercado cree que compra ella para que diga que los precios han bajado? Pues mire, no tengo ni idea, pero me encantaría que lo dijera en roda de prensa. Entonces, que nos diga el supermercado y vamos todos para allá. Más o menos, yo no he notado todavía la bajada. Mínimamente. O sea, nada, y no comprobó grandes cosas. Y ya estoy mirando para cambiar ciertas marcas, porque no se nota, no se nota nada la bajada y cada vez suben más los precios, no solo de esto, sino de todo. Lo que estamos haciendo ahora es salir del supermercado, mirar los precios, irnos a otro e ir a comprar el más barato. O sea, recorrernos a los otros supermercados para comprar lo mismo. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Cada vez que vengo, más caro. Hombre, no he notado mucho la bajada de precios, sinceramente. Pero vamos, al igual que esto y muchas otras cosas más. ¿Cómo ve usted los precios? Tan altos como ahora jamás, jamás, nunca. Es una pasada, lo que sobre todo, menos de que ha sido un año, es una barbaridad. Lo que ellos solíamos hacer en una compra de 80 euros está en 120, 130 horas. Súper caros. Súper caros. Han subido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como nunca, puede decir. Como nunca, efectivamente. Y que lo diga usted, lleva comprando mucho tiempo. Bueno, pues llevo comprando, pues, veintitantos años. Alimentando a niños. Alimentando a mi familia, a mis hijos, o sea que... Y nunca antes, me está diciendo. Nunca antes estos precios. Dice la ministra que está bajando. ¿Lo ha notado? De momento no. ¿En qué supermercado compra ella? Pues no sé dónde comprar a ella, pero desde luego donde yo compro, que es en varias cadenas, no una sola, desde luego no ha bajado nada. O cuando te dicen que te van a ayudar y no lo notas, pues...